Y no quiso firmar el acta de defunción de mi mamá. Y tuvimos que comernos de las doce de la noche, la una media con el cuerpo de mi mamá. No tiene que firmar ella el acta de defunción. Cuando es una muerte en domicilio, no firma el médico que constata la muerte. No puede firmar el acta. Tiene que hacerse como se hizo. Pero fue en domicilio porque no había médico. Pero tiene que ir porque no había médico. Que le entre en la cabeza, señorita. Que le entre. Se murió en mi casa porque no había médico. Y el enfermero que tuvo hizo abandono de personas. Un enfermero, un enfermero. ¿Cómo va a ser un abandono de personas? ¿Qué somos, doctor? No, no, eso nada. Eso va a seguir hablando usted. Eso, eso. No, ya. ¿No corren con alguna pelota? Sí, dígamelo a mí que la tuve mi mamá muerta 24 horas en mi casa y nadie se hizo cargo. Dígamelo a mí sin poder tocarla. Y cagada de frío afuera sin poder estar adentro de mi casa. ¿Por qué no lo cambian, doctor? ¿Por qué no lo cambian, doctor, señora? Una pregunta. Una pregunta. Está cayendo ante ese lente, entre desarrollo, doctor. ¿Por qué no lo cambian? Porque, perdón. Porque, claro. Y a los que pone, a los que pone, se lo echa él. A los que pone, se lo echa él. Él se lo echa. ¿Cómo es el jefe? ¿Cómo es el jefe? Señora, a los que pone, él se lo echa porque es jefe. Si lo sacamos a él. Sí.